Lo que me gustó es que vi que tengo habilidades y sí puedo hacer diferentes cosas con estos cursos, como por ejemplo esto. Nunca me imaginé hacer estas flores, yo las veía y nunca, de hecho, hace poco fue mi cumpleaños y yo siempre quise un pastel de fondant y lo fui a comprar y de haber sabido que yo lo iba a poder hacer, yo me hubiera animado a hacerlo desde hace mucho tiempo. Pero pues no conocía a Mary y a la maestra Giselle, gracias a ella pude lograr hacer mis flores y pastel. El precio sí se me hizo justo por lo que aprendí y por la atención de la maestra, todo lo da muy muy detallado y sobre todo por las facilidades que me dieron, lo pagué en dos partes, eso fue algo que me gustó y que no en todos lados te lo da. Me gustó porque las puedo ver las veces que yo quiera y no me las van a quitar, por ejemplo, la primera vez las vi cuando las subieron para verlas, la segunda para anotar ingredientes, anotar la receta bien, la tercera ya para hacerlo y para alguna duda lo puedo regresar, pausar, así, es más fácil. Sí, estoy muy satisfecha, cómo no, si me salió mi pastel, te lo presumo maestra Giselle, mira cómo me quedó. Sí, estoy muy satisfecha, gracias por lo aprendido aquí, aprendí muchas cosas, nuevas técnicas, buena explicación. Sí, lo he recomendado a varias personas, pues sí, porque ven y dicen, ¿a poco tú hiciste eso? Y les digo que sí, que estoy tomando clases en Mérida Cakes, sí los he recomendado, pero luego me arrepentí porque dije, me van a hacer la competencia, pero no me puedo quedar yo sola con esto que aprendí. Muchas gracias por este curso.